en el momento en que ocurre esto. Silvi, buen día, ¿cómo estás? Hola, Danilo, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido. No, por favor. A ver, es un poco como lo acabo de relatar, lo que sucedió. Sí, y peor, te diría. Y la verdad, lo único que te voy a decir de esto es admiro profundamente el personal del hospital. ¿Con qué altura? Las cosas que se tuvieron que bancar, en un momento salté, también dije unas cuantas cosas que se le puede llamar señor, porque en ese momento no lo traté como señor. Pero es vergonzoso. Vergonzoso cómo trataban al personal. Cómo rompía, cómo golpeaba. Y cero seguridad. Se tuvo que llamar a la policía porque no lo podían contener. ¿Pero qué era lo que le molestaba a este tipo? Parece que lo que en el primer momento le molestó es que la médica, no sé lo que pasó adentro, dice que no le dio el nombre, que no le daba el nombre y que quería que lo atendiera. El hermano estaba en estado de shock. Llegó convulsionando y no le daba el nombre. Y después el señor este empezó a sacar fotos, a sacar fotos, y la médica le pidió que se retirara. Y él le increpaba con que atendía a mi hermano, saca lo del cuadro que tiene. Y eran gritos y gritos y la médica, obviamente, intentó pegarle a la médica. Y a Nancy, pobre la jefa de enfermeras, la supervisora del hospital, la maltrató. Hasta le decía, como si ella no sabía leer, porque le pidió el documento, le dice, ¿sabrás leerlo? O sea, es una soberbia terrible, terrible. Es vergonzoso. Evidentemente esta persona no era de Varadero, ¿no? No, no era de Varadero y se decía, sí, que iba a sacar un artículo, que acá en el hospital no había un protocolo. Yo lo único que le dije, agradecer que te están atendiendo a tu hermano, con toda la gente que también estaba esperando, paciente para que lo atendieran. No, nada, vergonzoso. Pero que además venían de una competencia, porque digo, tampoco era una cuestión que vinculaba al hospital de Varadero, ¿no? Exactamente, porque todavía es una competencia privada, algo privado que se hace, y se deshidrataron por el calor que hacía, y no tomaban agua. Eso era lo que decían los médicos ahí, que la temperatura, correr y no tomar agua, esa cuadra de deshidratación, al extremo. Y este chico estaba convulsionando, llegó en muy mal estado, que lo tuvieron que poner en terapia, y darle todas las explicaciones, llamar al terapista, y encima rompía. Le digo, ¿por qué te rompés? ¿Por qué rompés? Pero como si romper o increpar al médico fuese la solución para salvar una vida. Claro, exactamente. Y después se decía, yo soy profesional, deja mucho que deshidratar, y como persona deja eso, decía yo, como profesional lo que deshidratar. Y sé que se dedicará, pero muy soberbio. Después uno mismo de los organizadores del evento, forcejearon a las trompadas ahí afuera. Forcejearon, se bajó los pantalones, en un momento se bajó los pantalones, pero es desagradable totalmente. ¿Se bajó los pantalones? Sí, se bajó los pantalones. ¿Y cuál era el criterio? No sé. ¿Qué era el siglo de protesta bajarse los pantalones? No sé, no sé. Y después decía, llamarse profesional y no tenía respeto por nada. Señalaba que trabajaba en un medio nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Él hablaba de... que cuando yo haga una nota en el diario de la Nación, esta no va a quedar así. Sí, no sé, pero vergonzoso. Y nosotros tuvimos que dos horas esperando tres, porque primero se ve la urgencia para que a uno después lo puedan atender. ¿Vos te puedo preguntar a qué había sido? Sí, a llevar a mi hija, que se encontraba muy descompuesta. Estaba muy descompuesta. Teníamos que esperar sí o sí. El personal decía que aguante, Silvia, que aguante. No, está todo bien. Obviamente que una urgencia... Los médicos sabrán quiénes tienen prioridad ante cada hecho. Pero bueno, ese circo, ese teatro que hizo esta persona, no se puede permitir. Encima había un accidente de ruta. También estaba complicado el tema del hospital. Por eso, lo primero que te dije, yo admiro y felicito al personal del hospital. Porque hay que estar ahí y vivir. Silvina, y con el personal... Vos me decís que con la gente que había organizado el evento también discutió. Sí, sí, sí. Con la gente que eran de afuera, también, no sé, un evento privado. Ellos decían, nosotros somos la organización. Y uno de los muchachos que también... Ese sí, después pidió disculpas en nombre de la organización por todo el problema que había habido. Pidió disculpas y él dijo que esta persona, no sé, estaba sacada, que no estaba en sus cabales. Pero bueno, no es vergonzoso. Acá lo que me dicen que aparentemente podría llegar a ser jugadores de rugby que estuvieron durante todo el fin de semana. Y otro dato que me dan es que me dicen que hubo una competencia con 800 atletas que vinieron de todas partes. Sí, 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 ese fue. De ahí, de Campo Aventura, donde se hizo en Campo Aventura. El evento que se hizo en Campo Aventura fue. Realmente es una cosa increíble. Era increíble. ¿Se lo llevaron al hermano? No, 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 terminó ahí donde la supervisora le pide los datos y solicita el traslado porque lo pusieron en terapia al chico. Después no atendieron a nosotros, no sé más nada, Danilo. Pero sabía que estaba en terapia el chiquito. El hermano lo habían puesto en terapia. Y este otro no sé dónde fue. Pero la policía no se lo llevó. Lo único que hizo es retirarlo del hospital. Increpó a la policía. Salió con todos los derechos. Que a mí no me pueden tocar. Que a mí no me pueden sacar del hospital. No, de todo. Empaña esto todo lo que se realizó antes, ¿no? Sí, sí. Sí, pero lo que sí creo que la seguridad es... Hay que poner en el hospital seguridad porque te digo la verdad que lo que pasa al personal es terrible lo que vive. A mí me tocó hacer vivir una experiencia así y no soy nadie. ¿Me entendés? Danilo, yo no soy nadie. Y pobres las que están trabajando, que tienen el paciente complicado y cuidarse de que un loco entre y te apuñale también. Porque puede pasar. Llegan en un estado tan sacado que no sabés cómo poder reaccionar. Pobre el personal. Pobre el personal. Trabajar así. Qué bárbaro. Silví, te agradezco mucho la gentileza que tuviste. No, mi vida. Un beso. Otro para vos. Gracias. Silvina fue testigo. Estaba en el momento en que ocurrió esto que yo les acabo de contar ayer en el hospital. Y es cierto. ¿Qué pueden hacer las enfermeras, los médicos, ante el ataque de ira de un tipo? Pong. Pong.